Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Tony Gómez, les quiero mandar un saludo muy grande a los hinchas de Barcelona, especialmente también a hinchas de corazón, que me pidió el video, y bueno, muy feliz cumpleaños por muchos más, y bueno, como siempre, siguiéndolos desde acá de Uruguay, cuando veo el club jugar, así que, abrazo grande para todos.